Pero me saltan, porque no pueden saltar en el agua, obvio. Buenas tardes, después de que acaban de ingresar en estos momentos, mi nombre es Jesús García y los estaré acompañando en este recorrido al Museo de Historia Mexicana. Tiene aproximadamente 30 minutos y una velocidad máxima de 10 kilómetros. Estamos saliendo del embarcadero del Paseo Santa Lucía, ubicado en Parque Fundidora. Estamos saliendo de la zona centro de la ciudad, conocido como la Macro Plaza. Y navegando aquí, 34 metros sobre el nivel del mar, 1 metro 20 del canal. Vamos a pasar un puente, en ocasiones damos un liger golpe, ya que el aire azota muy fuerte en este lugar. Abróchense los cinturones. Puente y presa la purísima, arriba de ese puente, pasa la calle Diego de Montemayor, quien es el fundador de la ciudad. Tenga cuidado con los brazos, ya que las pirañas no han comido. Voy a pasar muy pegados los tubos y la embarcación no se detiene de inmediato. ¡Helda! ¡. ¡Gracias! 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 Una pequeña brisa aquí para lo de mi lado derecho ¿No acorda para nadie? ¿Para dejar un poquito no importa? Muy bien Ahí tengo que ver las cámaras ¡Gracias! ¡Más! 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 No se preocupen, estas aguas son curativas ya que están conectadas con el drenaje de la ciudad. Anteriormente hasta aquí llegaba el paseo, ponéis así de 300 metros del Museo de Historia a este lugar. En la derecha de los murales del maestro Guillermo del Cenicero, Yo soy el originario del Centro Durango, el es Víctor, escultor y muralista, los murales están hechos de un centímetro cuadrado, el José Inco Veneciano. la Vargas Alberto, presenta por el Centro Durango. ¡Suscríbete al canal! 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 Estamos pasando por debajo de una de las principales avenidas de la ciudad. Un hombre feliz, Oresti Gómez. Al lado derecho podemos llegar a la presa de La Boca, cola de caballo y carretera nacional. A la izquierda el aeropuerto internacional, carretera de Monclova. Anteriormente esta avenida, pasada por aquí, por abajo, donde va Monta Vega. A la derecha locural en el maestro Gerardo Cantú, de Nueva Rosita, Coahuila. En estos momentos estamos llegando a través de la zona centro y entrando al parque fundidor. Parque fundidor, a ver si es fuerte, a seguir en la mañana, seguir y caminar, correr en toda la orilla del canal. Cierra central a las 10 de la noche. Es la UC de Nuevo León, con una altura de 180 metros. Cierra central a las 10 de la noche. Viva! Gracias.